Érase una vez una princesa llamada Dulce Melena. Un buen día, su pelo fue atacado por piojos y su malvada madrastra le quiso cortar su bonita cabellera. Pero llegó el príncipe Paranix y eliminó todos los piojos y liendres dejando a salvo su bonita melena y su suave piel. Nuevo Paranix Sensitive. Elimina los piojos y desprende las liendres dejando el cabello suave y sedoso.